Hola, ¿qué tal? Hace ya demasiados años, concretamente en el año 2005, Pune Mon publicó Japón, un cómic espléndido y de hecho, uno de los mejores cómics de los últimos años publicados aquí, en el que una serie de autores franceses viajaban a Japón, se relacionaban con una serie de autores japoneses, y después salía como resultado un cómic que aunaba una serie de historias sobre aquella experiencia. El cómic era fantástico por diversos motivos, primero por los autores en sí mismos, por la parte francesa teníamos a Aurelia Aurita, Frédéric Boalé, Etienne de Baudon, Nicolás de Crecy, Joan Sfar, y por la parte japonesa, gente de la talla de Jiro Taniguchi. En conjunto, aunque había historias de carácter prosaico, de me voy a japao que guay, el resultado era muy profundo, muy artístico, muy metafórico en algunos casos, experimental en muchos casos, algunas historias dieron pie a otras obras más grandes y completas, como la de Nicolás de Crecy, y en conjunto era un cómic muy excitante y de una grandísima calidad. ¿Cuál fue la alegría del lector cuando, años después, en 2007, por el Montaigne publicó Corea? Un cómic que exploraba, de la misma manera, el fenómeno mangua, el del cómic típico de Corea. Bueno, la cosa perdía apistonada, los autores eran menos conocidos, y cada vez tenían más presencia los autores, que bueno, explicaban su paso por el país, sin mucha gracia tampoco, hay que reconocerlo. Cuando pensábamos que la cosa había acabado, vino Diabol Ediciones, y publicó, con un formato muy parecido, por cierto, China, más de lo mismo, en este caso, en China. Y aunque los autores franceses cada vez perdían más intensidad, cabe decir que los autores chinos volvieron a subir bastante el listón, abocando o aportando una cantidad de historia y de tradición milinaria espectacular que hacían de este volumen un volumen muy, muy satisfactorio. No llegaba a la altura de Japón en cuanto a la calidad de las historias, pero sí que resultaba muy, muy interesante. Como la cosa no podía acabar aquí, años después, los autores de Corea volvieron a Francia para hacer un poco la pelota a sus amiguitos y además para hacer un nuevo cómic. En este caso, un cómic en el cual los autores coreanos volvían a Francia y se encontraban con otros autores y explicaban sus historias. Vamos por partes. Cabe decir que los señores franceses no explican para nadie historias de su país. Y eso me hace pensar que quizás este tipo de recopilatorios son más interesantes cuando hablan de la idiosincrasia del país que no del país en sí mismo. Por otro lado, los autores coreanos, cabe decir que cansan un poco porque cada vez son más cercanos al manga convencional que no al manga más artístico, entre comillas, como el que puede representar o pudo representar Jiro Taniguchi en la primera entrega. Ya sabemos, de todas formas, que el mangua, pese a honrosas excepciones, cada vez tiende más a parecerse al manga convencional que no al manga más profesional. Aprovecho para comentar que una de esas honrosas excepciones es el señor Doha con grandísimas obras como este, Romance Killer. Sin la voluntad de enrollarme demasiado, unos días en Francia, es un cómic imprescindible si quieres tener completita la colección de estos autores viajeros que la verdad es que vale la pena porque resulta pintoresca, refrescante, en algunos momentos muy intensa. Sería faltar a la verdad decir que el nombre de los autores no va en directa relación con la calidad del producto, pero no por eso desmerece ninguna de estas recopilaciones. Pues sí sobran, creo yo, algunas historias más prosaicas y anecdóticas que otra cosa. Así que si queréis viajar gastando poco dinero, ya podéis hacerlo a Francia.